Coherencia. ¿Qué es la coherencia? Organiza el texto globalmente para transmitir un solo sentido. Por ejemplo, cosas no coherentes. Adéviar Madrid. ¿Cómo? Que adéviar Madrid. ¿Cómo? Los pájaros cantaban. No sé yo. Podría ser. ¿O no? No, es incoherente. Algo que sea incoherente. Ayer vi una película, quedó 3-0. Tú estás muy loco, ¿no? ¿Cómo? A lo mejor. Pues si la película es de fútbol. Dice... ¿Cómo se sabe si un texto es coherente o no? Dice... ¿O cómo escribirlo? Seleccionando la información. Pon aquí. No entiendo. Usa palabras que pertenezcan a la misma familia. Es decir, que pertenezcan al mismo contexto. Ahí queda 3-0 y una película no pertenece al mismo contexto. Que sea adecuada a la situación. Pero eso es un poco de ecuación, ¿no? Sí. Lo ponen aquí. Y luego estructurando la información. Todo el texto tiene que tratar sobre el mismo tema. ¿Vale? Que se refiere a lo mismo. El Madrid ganó otro día 3-0. Rajoy es un ladrón. Modric marcó un gol. No pertenece a todo lo mismo. Me están ligando, hija. La aparición y aparición progresiva. En las noticias se ven, ¿no? Te dicen. En Madrid ganó 2-0. El primer gol fue de Madrid. El segundo de Cristiano. El equipo contra él no pudo hacer nada. Esquema. En las noticias, ¿qué esquema se sigue? Para que sea incoherente. O sea, ¿qué te parece incoherente? Las noticias siempre te dicen. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Siempre responden a preguntas. ¿Vale? Entonces, si un esquema. Las personas reconocen eso. Como coherente. Ahora, si te dicen. Un hombre mató ayer. ¿Dónde la han encontrado? En Barcelona. Que mató a la inquilina que tenía en la casa. Había matado ya dos o tres. Un hombre mata a la inquilina. La lavadora estaba puesta. No importa que la lavadora estaba puesta. No tiene nada que ver. Y hay que poner reglas de coherencia. Que no la van a preguntar. Pero bueno. Ya que estamos. Tampoco es. Está feo. Regla de repetición. Los enunciados deben estar encadenados. ¿Eso qué quiere decir? Un hombre mata a la inquilina. Ocurrió ayer. ¿En qué está relacionado? Sí. Ocurrió ayer en Barcelona. Cabe cierta. Cierto hilazón. Que tú puedas ver que hay relación. Progresión. Aporte constante de información. En una noticia. Un hombre mata a su inquilina allá en Barcelona. Estoy escribiendo esto debajo de un árbol y estoy muy a gusto. No me está dando información sobre lo que quiero saber. ¿Vale? No contradicción. Los enunciados no contradicen a los contenidos. El otro día leí una noticia. Bueno, viene. Noticias graciosas. Y si un hombre muere atropellado cada dos días en Alicante, por ejemplo. ¿Cómo va a morir el mismo hombre varias veces? No te puedes reír, pero... Regla de relación. Esa regla la acabo de usar. Los hechos deben tener relación. Lo que yo he dicho antes. Rajoy apoya la amnistía fiscal. En Madrid quedó 2-0. No. La amnistía fiscal creo que... Te voy a parar el vídeo pues y no me va a meter.